Atención Este video contiene spoilers del juego La Mesa, el remake de Half-Life 1 Para la gente que es una novedad, este juego es muy sangriento, se recomienda a descripción Recopilación hecho por de Gratos 86, conocido como Gratos, y los clips originales hechos por Lack, conocido como Lack Bienvenidos a la primer serie en el que nos estamos jugando Black Mesa, Steam Edition, un remake de Half-Life 1 Y bueno, vos también tenés el sistema pelado botón, así que no hay mucho que decir Ok, ese bigote, bigote de leche Perfecto, perfecto Te estás traspasando el brazo con la corbata, amigo, no sé si te estás dando cuenta Seguimos tocando ¿Qué me vas a hacer pelotudo? Soy el protagonista, mirá ¿Qué te pasa en la cara? Bueno, buenos días, por fin alguien que me saluda normal ¿Cómo estás? Ah, anda a cagar Venimos por acá Hola Porque ahí ya es un lápiz y no tenés pelo Ah, ni sentido No tenés cuello, que eso va a agarrar en el mercado Bueno, vamos a seguir jugando nosotros Ah, la concha de tu madre Ah, la concha de tu madre, me acerqué mucho Oh, la concha de tu madre Acá hay un son Ok, no vi nada, no hice nada Nadie ve nada, perfecto Yo me tiro a la verga, a la verga Ni nos vimos ¿Cómo pasaste? Saqué cuatro bebidas Cargando y tengo mujer que va para adelante Esto no me gusta nada Hay que esquivarme de alguna manera Y esa manera es Corre Hijo de puta, me la viento de la cara Eh, carajo, hay mujer que había atrás Acá Ah, buenísimo Le disparaste al piso Pero mataste Que está bailando salsa Esperame acá ¿Vos esperame acá? Esto, que es lo que quería No dijiste que me ibas a esperar afuera Pero tú Esperame acá Perfecto acá No hay nada No, 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 no vengan conmigo No vengan conmigo A la puta madre Ahora como salgo Los puzles A ver, acá hay un headcraft Perfecto Salta de vuelta si querés Acá un corchazo Por acá Ok, desapareció Ok Uy, la puta que te parió Ah, carajo Uno acá Qué malas que son La puta que te parió Nada ¿Por qué hay tantas cajas de golpeos Si no me dan nada La puta madre Ya No lo logra Uno menos Ok Paro cardíaco Hay que darle de comer a tu lengua Dos mil años más tarde Ah, carajo Ok No sé qué hice ¿Cómo llegaste acá? ¿Por qué mierda me saqué tanta vida? Bueno, aquí estamos acá arriba Apretamos Y... Lindo, ¿no? Cargando Ok, ¿qué pasa de interesante acá? Cargando 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 Y bueno No sé cuánto dura este episodio Probablemente se me haga más largo de lo normal Por el hecho de que me... Hijo de puta Qué susto Vamos a estirar Una granada ahí No, ahí no La puta madre A ver Bueno ¿Por qué mierda cae ahí? Ah, fuck ¿Qué? ¿Qué? Recibimiento La puta madre Y acá, ¿qué hay? Eh... Oh, me cagué todo Agarramos esto Esperá, culiao Te van a cagar tiro Así que es simplemente Qué carajo Qué Qué mierda Ok Esto es bastante Turbio No, ¿cómo que no podés? Puta que te parió No No, 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 no Qué manco de mierda Bien, bien ¿Puedo pasar por acá? Oh, carajo Sí pasó El episodio anterior Casi me caí Como todos los machos Agüita Agüita Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Agüita, agüita, agüita Agüita Y agua Y no Si el agua de Apprention Era horrible Tenía Color Olor Olor a mierda Color a mierda Miren esto Ay, qué feo clavado No, es el peor Qué lindo, ¿no? Qué lindo Esta agüita Que nos dan acá Y esta parte Ah, pa, 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 bien Y por fin Y por fin nos podemos despedir de este lugar De mierda Son un montón Está cerrado Dios de vida Dios de vida Corre No, me pegó de atrás La concha La concha de tu madre Vida ni cagando Esta me da vida No, me mata Que hayan más Estando vuelta por ahí Uy, la concha Qué susto Perfecto A ver Un vidrio se puede romper Ah, se puede romper Qué trucho Tengo Ganadas No, qué fail estúpido Por favor Eh, 186 No es tan tan mal No No se cayó Ey, hijo de puta Que doy yo Nada que ver La represa No, casi me parto Pensé que no iba Poder otra vez En serio Ok, la traspaso Miren Perfecto Esa cagó No Un poco No Estaría bueno Que me den O sea, energía de traje O algo Este No Un bug Demasiado Despacito Ah, nada que Misilazo se hizo cagar Otro chabón Medio abierto de pata Ok Ay, fuck Ahí arriba hay uno No te cruces Pero tú Bien, bien, bien Ok, creo que es el mayor fail de la historia Me tenía un corchoso en toda la cabeza Y lo sabes Andá cagar 22, pero no es nada Ah, estas balas de mierda que te siguen No, no te lo puedo creer Ah, mirá vos, qué bonita ¿Qué lindo hay que cansar del señor? Hace cuánto que no había zombies? Uno menos Uno menos Está bueno que el headcrab quede ahí ¿Está obvio? No Ok Perfecto ¿Quién quiere? Headcrab colgado ¿En serio no se puede abrir? ¿Para qué vamos a destruirla? ¿La concha o la madre? Ah, era ya arriba No No, si me la repuso No lo vi Oh, no No me la esperaba Y eso están bugueados ¿Mata a los dos? Perfecto No No, no, no 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 sé qué pasó No pasó nada Ustedes nunca vieron nada Ok Ahí vemos a los enemigos ¡Nee! Esto está muerdo, ¿no? Me cago hasta las patas Con esa Ya que se buguea ¿Qué mierda? Ok Amigo, tened cuidado Bueno, yo lo advertí A mantenimiento primero ¡Esa, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Si yo, boludo No me conocé Es una puerta Ok Y acá Activamos esto Ese zombie no estaba ahí No me caguen ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde salí? No La puta madre Que te parió No puedo estar tranquilo Un segundo Ya está Matame Y ahora sí El ascensor El famoso ascensor Que nos va a llevar A la salvación Me está jodiendo Idiota Lo estoy haciendo Ok Creo que Bueno Todos los rayos Sí, me la pusieron Todos los rayos No 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 Baile, baile, baile Disco No No Y no muere Uy, me cagué todo No Mierda Ah Me mató Ok, no, salta bien, salta bien, salta bien Ah, me fui al infinito y más allá, otra vez, claro que sí Y, gente, acá dejo el episodio Ok, 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 12 de vida, no, no puede ser No, qué hijo de puta, no me esperaba Ah, me aburre y me saco vida ahí, anda cagada Una sola bala Espera, no, 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 esto es imposible Ah, genial, me mató ¿El huevo? Que claro que estaba atrás No te la puta que te parió Ok, murió este Y son explosivos, qué mierdas son explosivos ahí, o sea Ni sentido Uff, casi me cayó Bien No, ¿ves? ¿Cómo me pego un rayo ahí, o sea? No, está mal hecho Yo me voy ¿Qué? ¿En serio me sacaron vida? No lo puedo creer Grabamos No A ver, no, no, espera, espera Es que es imposible ¿Por qué mierda traspasa todo esto? Por acá No La puta madre Voy a guardar porque Ya ves que la manqueo ¿Viste? No te digo yo Bien, esta roca nos protege Feo o lo malo Ok Es increíble Sigo Bien, esta roca nos configura No Es increíble No Bien, esta roca nosylum